Este sábado a las 10, el peligro de la depresión, síntomas y señales de este mal silencioso. Un 55% de las personas que se deprimen piensan en el suicidio. Químico dañino, envenenó aguas del río Caína. ¿Quién pagará por ello? En cuanto al pulmón se refiere, se explota. Provoca reacciones, intento de vender terrenos de Cueva de las Maravillas. Ya después que tú le das un título definitivo, son ellos los dueños, no es el Estado. Planta usada para hechizar a la pareja, en realidad es una droga peligrosa. Y temen derrumbes en viejos edificios de invivienda. El desplome de un techo ya mató a una mujer. Es un recuerdo que yo no le digo nunca. Zona 5, investigación y sentido humano por Telemicro. Se ve mejor.